Últimamente no he hecho muchos directos en el canal, a excepción de los que hice a finales de julio, para compensar un poco el desastroso horario que tenía en el canal en aquel entonces. Porque tenía las mañanas muy ajetreadas y no podía subir vídeos a unas horas recientes. Acababa subiéndolos todos bastante tarde. Acerca de los directos, os agradezco a todos los que habéis estado comentando ahí por hacerlos entretenidos. Y también tengo que deciros que este mes estoy llevando el canal con unos horarios un poquito mejores. Aún así solamente estamos a principios y espero poder seguir llevándolos bien. Pero bueno, de lo que os venía a hablar. Hoy voy a revivir un poquito el tema de los directos porque se me ha presentado una buena oportunidad para hacer uno. Ya que necesito farmear tickets de arcada en Pokémon Prisma para poder hacer una de las cosas finales del juego. Y acerca de la arcada batalla, por lo visto se puntúa de la siguiente manera. Cuando tú ganas un combate, tú ganas puntos. Te dan 700 puntos de gratis simplemente por ganar la batalla. Además se le añade el porcentaje de PS que tus Pokémon tengan al final del combate. Además también te dan una cantidad de puntos basada en la dificultad del combate y otra cantidad de puntos basada en el tiempo que haya durado el combate. Por lo visto te dan más puntos cuanto menos haya durado el combate. Lo que nos acerca de esas últimas dos cosas es exactamente la fórmula que se utiliza para calcularlas. Y luego cuando pierdes un combate se toman todos los puntos que hayas acumulado. Y por cada 300 puntos te dan un ticket arcada. No tendré que rebedir esto una y otra vez hasta que logre acumular los 300 puntos necesarios para el ticket misterio. Y posiblemente me dé por acumular aún más puntos para conseguir alguna cosa más. Y luego si veo que aún queda tiempo, pues iré al edificio de batalla que está en Sazeroli City para levelear a mis Pokémon. Y bueno, el directo lo haré como siempre sobre las 11. Así que si os apetece pasaros por ahí cuando me ponga a hacerlo, pues... Sois bienvenidos. En fin, poco más que comentaros por este vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.